NUEVOS TIEMPOS Y el número ganador es 1 2 Y la bolita para la modalidad de NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS es 3 MONASOS Y el número ganador es 1 9 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores!